¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Acá estamos en Desde el Diván, recreando este consultorio imaginario. Hoy nos visita alguien que es dirigente social, diputado nacional por Cambiemos, muy próximo a Lilita Carrió, al punto que dicen que Lilita lo querría como candidato a intendente de La Matanza, líder de la cooperativa La Juanita, Toti Flores. Gracias, Toti. No, al contrario, gracias a ustedes. Esto se supone que es o recrea el consultorio de un terapeuta, de un psicólogo. Vos tenés una historia fuerte que ahora vamos a conocer. ¿Fuiste al psicólogo alguna vez? No, nunca. Pero me hubiera gustado ir porque sería un picnic con mi vida, digamos, ¿no? ¿Cómo es el picnic? ¿Por qué sería un picnic? Ahora vamos a entrar en los detalles, pero ¿por qué vos sos un picnic para un psicólogo? Y primero porque a los cinco años perdí a mi padre, prácticamente no lo conocí en Entre Ríos. Y después viví con mi madre, me vine a Buenos Aires a un mundo desconocido a los 17 años. A los 20 y pico perdí cuatro dedos, después en los 90 me quedé sin trabajo con todos los dramas. En el trabajo social te encontrás con mil problemas que vos decís, pero tendría que haber estudiado para tener más respuestas y son mucho dolor los mismos que te trae la gente. Así que siempre digo, me hubiera venido bien, digamos. Por lo menos le echaría la culpa al psicólogo de mis males. Porque, viste que hay una palabra ahora que da muchas vueltas que se llama resiliencia, que es la capacidad de usar tus recursos personales para enfrentarte a cosas adversas que te van pasando, ¿no? Y vos sos como muy resiliente, fuiste como muy capaz de enfrentarte a las adversidades desde muy tempranamente. Sí, sí, yo empecé a trabajar a los ocho años. En Feliciano, al norte de Entre Ríos. Sí, sí, sí. Pará, empecemos a dar una vuelta. Entonces, tu padre era cazador furtivo. Sí, sí, sí. No lo conocí, digo, eso es lo que me dicen. Un día se fue, como pasa muchas veces en el interior del país. Mi madre se hizo cargo de mí, de todas las cosas. De hecho, te da el apellido. Ella, Florencia Flores. Sí, sí, sí. Vos sos Toti, el hijo de Florencia Flores. Vos sabés que eso también es complicado en la vida, porque generalmente te preguntan quién es tu padre y te dicen, bueno, te dicen el nombre paterno cuando vos decís tu apellido, pero tu padre. Y yo tuve que empezar a poner en los documentos, en los lugares que te preguntaban eso, que soy hijo natural. Y después me di cuenta ya de grande y digo, pero todos los hijos somos naturales. ¿Por qué tenía que poner eso, digamos, no? Como una cosa para diferenciarme. Y la otra, por ejemplo, yo soy nacido el 28 de noviembre y me anotaron el 8 de diciembre. Y también en la escuela, cuando yo decía, ¿cuándo nació? El 28 de noviembre, que era para mí me tuve que acostumbrar que mi cumpleaños es el 8 de diciembre, digamos, ¿no? O sea, tuviste como una especie de fecha de cumpleaños adoptiva. También. Y vos tuviste un poco un papá adoptivo. Sí, 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 sí. ¿A vos no te faltó papá? No, no, no. ¿Quién fue? Contá. Bueno, el pibe rico era quien me empleaba. Yo vendía diario, trabajaba dos horas por día, digamos, ¿no? Imagínate en un pueblo, llegaba al diario a las 3, 4 de la tarde, salía a repartir después que venía de la escuela y él me fue enseñando las cosas de la vida. Comunicidad, imprenta, agencia diarios y revistas y una excelente persona. Presidente del club en que jugábamos al fútbol, el Atlético Feliciano, una excelente persona. ¿Y vos lo sentías así un poco tu papá? Sí, 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 sí. Y él me hacía sentir sin que jamás tratara de ocupar otro lugar, pero sí era el que me aconsejaba. Su propio hijo, que es menor que yo, José Luis, siempre tuvimos una relación como de hermano, de hermanos del alma, como decimos nosotros. Y la verdad que para mí fue quien señaló los caminos que después tuve que recorrer, digamos, ¿no? Un hombre que también había sido hijo de un cartero, después fue jefe del registro civil y qué sé yo, pero que no venía del mundo de la riqueza, sino que había trabajado mucho. Alguien que venía de la cultura del esfuerzo. Sí, 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 sí. Y eso siempre lo señalaba, digamos. Él siempre me señalaba en ese sentido. Y había una cosa que siempre, como todos los chicos, qué sé yo, nosotros éramos también medio rebeldes, todo. Y él siempre decía, sí, pero vos para tener rebeldía tenés que trabajar. Uno puede ser rebelde, pero si está dependiendo de los padres, queda mal. Y ahora vamos a hablar de lo que para vos significa la dependencia, porque años más tarde vos le dirás no a los planes sociales, no quiero depender de un plan. Y trabajar en tu trabajo propio, en tus emprendimientos. Toti fue piquetero. Ahí vamos a dar unas vueltas. Pero yo quiero detenerme en algo. ¿Tu vínculo con tu papá adoptivo, entre comillas, modificó en algo el concepto que vos tendrías a lo largo de tu vida sobre lo que significa ser rico, los ricos, la riqueza? ¿Viste? Esta cosa como que circula del el bueno es pobre, el rico es malo. ¿Te talló a vos eso? Y ahora no lo había pensado, pero creo que sí, porque él era la persona para mí, una de las personas más buenas del mundo. Y entonces era mi patrón, era alguien que se había forjado una vida de cierta comodidad en el pueblo. Y más simbólicamente se llamaba rico, era el pibe rico, digámoslo, su apecido era rico. Así que en ese sentido a mí cuando me hablan de rico, lo asocio con el pibe. Así que seguramente eso fue lo que... ¿No te asustan los ricos? No, para nada. Primero porque yo tuve una postura ideológica donde me parecía importante que hubiera justicia social y que la sociedad tenía que repartir más. El tema que después me di cuenta que no era sacándole a otros sino produciendo más, generando más riqueza. Más en un país donde eso es posible. Y luego de ver, a mí no me gustó nunca la violencia ni eso de sacarle. Yo creo que uno puede producir lo propio. O sea, vos no pensás en que había que modificar la distribución de la riqueza y sacarle a los ricos para dar... Esa visión no era tanto la tuya. No, no, más bien que creo que siempre pensé en que los pobres tendríamos que tener oportunidades, digamos. Que la pobreza no es algo que uno nace y muere pobre, sino que es un estado en que puede modificarse. Más que nada en la Argentina, viendo este proceso también. O sea, la pobreza es más un estar que un ser. Sí, sí, sí. Nadie... No es constitutivo del ser humano ser pobre. Digo, no es que eso es así y que hay determinados que van a estar en este lugar y estos otros no. Se pueden modificar. Se puede estar pobre y después generar las posibilidades para estar en mejores condiciones y también se puede estar rico y perderlo todo, ¿no? Y eso me parece que es lo que rigió mi vida y puedo hoy ver esta posibilidad de integración que debe tener la sociedad. Toti, hablando un poco de este vínculo con los ricos, vos sabés que algunos te cuestionaba a vos, a Margarita Barrientos, para decirlo drásticamente, como traidores de clase. Los que vendieron su alma a los ricos, pobres, entre comillas, que vendieron su alma a los ricos, casi como si fuera una traición a su clase social. ¿Qué opinas de eso? Primero que el tema de las clases, hoy hay que rediscutir todo, digo, ¿no? Qué sé yo, si uno ve que el trabajador son sindicalistas que tienen millones, bueno, hay que replantear qué quiere decir que es un trabajador, aunque tengan los sindicatos y tengan las organizaciones de los trabajadores. A mí me hacía ruido durante mucho tiempo y creo que si lo pensaba antes no estaría apoyando, por ejemplo, que la justicia entre en las organizaciones de los trabajadores. Pero cuando esas organizaciones se transforman en aguantadero de delincuentes, no tengo ninguna duda de que tiene que entrar la justicia. Digo, todo fue cambiando. Yo no me quedé con categorías que se fueron modificando. ¿Cómo te va en el barrio caminando en la Ferrer cuando te dicen, integrás el gobierno de los CIOs? Sí, mira, la verdad que ahí en la Juanita, en la Ferrer, se siente y se ve lo que hemos construido. De la nada, estando desocupado, construimos una cooperativa que tiene oportunidades para la gente, para los jóvenes, donde no le pedimos nada, donde cambiamos toda esa mentalidad que estaba instalada de los punteros, que le piden que vayan a un acto. La cooperativa de la Juanita es un lugar de integración, ahí no le pedimos ficha, nada. Y eso a mí me hace caminar tranquilo por el barrio. Yo recorro el barrio a cualquier hora. Y eso la gente, hay veces te pregunta, qué sé yo, diciembre, por ejemplo, fue un mes difícil de hablar con los jubilados. Te pregunta un vecino, che, ¿cómo es Macri? ¿Vos que lo trataste? Vos sabés que esa pregunta es recurrente, permanentemente, pero es como dicen que... Y yo le digo la verdad de lo que pienso. Yo creo que Macri a mí me ganó el corazón cuando me planteó la verdad. Yo le pregunté, primero que lo habíamos criticado duramente con Carrió sobre el tema del tarifazo al comienzo de la gestión. Tuve una reunión en la Quinta de Olivo donde nos explicó, qué sé yo. Después tuvimos una reunión en la Casa Rosada a sola, lo cual es medio raro, ¿no? De la Juanita, la Casa Rosada, Quinta de Olivo, qué sé yo. ¿Por qué era raro? Y es porque parecen lugares inaccesibles para nosotros. Bueno, esto... ¿Y cómo te sentís vos con... Bueno, vengo de la Juanita y ahora estoy en Olivos con el presidente? Y lo siento como que tiene que ser algo normal. Es decir, esto es para mí lo normal. Lo anormal sería que vos no tuvieras lugares donde pudieras concurrir a un diálogo. Aunque yo sé las diferencias que tenemos, digamos. No es que somos iguales, sino que hay un espacio de convergencia. Entonces, cuando tuvimos una reunión con él, le pregunté si le molestaba, por ejemplo, que permanentemente le dijeran que gobernaba para los ricos. Y me dijo, sí, sí, me molesta mucho. Y dice, pero lo mismo me pasaba cuando era presidente de Boca, que había un prejuicio que decían que yo iba a venir a privatizar el fútbol. Y estaba un poco, dice, supeditado a un joven de 20 años que erraron penal y entonces venían todo al otro día, todos venían con eso. Dice, y no te voy a mentir, dice, yo no gobierno para los pobres. ¿Viste? En principio me recuesto. Dice, yo gobierno para todos los argentinos. Y el gradualismo va fundamentalmente para responder a los sectores más pobres. Dice, porque si nosotros queremos apretar el torniquete por un cambio drástico en la política económica, por ejemplo, vamos a una crisis y la crisis siempre lo pagan los pobres. Y vos sabés que eso, porque yo sentí, cada crisis lo viví, digamos, y lo viví con mis amigos, mis compañeros. Y eso para mí fue muy, muy sincero. Y yo creo que... Ahí le creíste. Sí, sí, sí. Si me dijera otra cosa, a lo mejor dudaba. Pero me dijo exactamente lo que pensaba y es lo que yo pienso. Y yo creo que la Argentina sale si nos ponemos de acuerdo todos los argentinos. ¿Para vos va bien el rumbo económico o las ideas estratégicas del gobierno? Yo creo que sí que van bien en el sentido que esto necesita un cambio muy profundo y que tenemos que soportar la inmediatez. Muchos que te dicen, bueno, pero ya debería ser. El ya debería ser, me parece, esa ansiedad porque los cambios se profundicen rápido es lo que nos puede llevar a un callejón sin salida. Porque se eligió el gradualismo, no es casualidad, digo, ¿no? Precisamente para evitar estos imbronazos y estas crisis. Y yo creo que sí, lo que hay que manejar son los tiempos, digamos, ¿no? Y en este sentido, a mí me parece que también tiene que haber un cambio en la política y los que acompañamos este proceso de Cambiemos tienen que ser muy claro en el acompañamiento. Ahora nos dio la posibilidad de que el Parlamento sea protagonista en los próximos tiempos, en este año, y creo que eso es muy importante porque también recupera las instituciones republicanas, pero fundamentalmente recupera ese del protagonismo también el compromiso de ponerle el cuerpo. Porque a mí me parece que la política argentina también está acostumbrada cuando nos va bien somos todo de este, pero cuando va mal yo me corro. No, no, hay que defender el proyecto. Y hablando de poner el cuerpo, ¿qué pensás de esta idea de despenalizar el aborto y demás? Bueno, esto también para mí fue un cambio. Yo, visto desde el punto de vista ideológico, creía que era necesario hacerlo. Es más, nunca estuve en legalizar el aborto, pero sí que era necesario hacerlo y que ese era el centro. Analizando más profundamente y viendo y hoy siendo responsable, a mí me parece que eso no está bien porque hay un debate que hay que hacer, profundizar eso y algunas cosas que hay que tomarlo en cuenta. Primero, creo que hay muchos elementos para pensar en dónde empieza la vida y quien ha sido siempre defensor de la vida no puede tener incoherencia. Pero entonces, para pasar en limpio, ¿vos estás a favor o en contra? Estoy en contra de la... Votarías en contra. Votaría en contra, por supuesto que contemplaría algunos casos, como por ejemplo el de la violación, pero no es tan a favor o en contra. Digo, hay que debatir, hay que profundizar, porque por ejemplo, a mí se me presenta el dilema cotidianamente cuando uno trabaja en el barrio. Esa niña que tiene 13, 14 años y que vive en un hogar donde la promiscuidad es lo determinante, de pronto queda embarazada, ¿qué es? ¿Es un delito? ¿Es por consentimiento? ¿Puedes consentir a una niña de 13, 14 años? Bueno, en esos casos especiales hay que tener contemplación. Bueno, ¿hasta dónde podemos ir? Yo creo que es el gran debate que nos permite a nosotros mostrar la madurez que tenemos como dirigente político. Hay otro tema fuerte que te toca de cerca, es la reconversión, la propuesta de reconvertir los planes sociales, estos planes, que una condición sea endurecer los controles para los beneficiarios, ¿no? Y la obligatoriedad de que tengan que estudiar, que terminar el secundario. Las organizaciones sociales dijeron, esto es un castigo por marchar con Moyano. ¿A vos qué te parece que como contraprestación a un plan tengan que terminar de estudiar? A mí me parece que es una de las medidas más que apuntan al futuro de una cantidad enorme de personas que hoy no tienen oportunidades de llegar al mercado laboral. Nadie, me parece con algún razonamiento que no sea esto de un poco la conspiración, digamos, para justificar otras cosas, puede estar en contra de que la gente que hoy no ha terminado el secundario, que muchas veces no ha terminado la primaria, no aproveche este subsidio para poder estudiar. Nosotros, por ejemplo, ahí en La Juanita, tenemos mil ejemplos. Pero digamos, ¿qué pensarías concretamente de esta vuelta de tuerca, que para ellos es endurecer? No, a mí me parece que está bien, está muy bien, y hay alguna... Yo he escuchado algunos comentarios que dicen, bueno, pero eso siempre se dice y después no se hace. Yo creo que la ministra Stanley tiene la personalidad suficiente como para que esos controles se efectúen, y a mí me parece fundamental. ¿Sabés que en la cuestión social hace muchos años que se dice de dar curso, hay toda una serie de personas y de militantes que hacen esos cursos, pero que no están sujetos a resultados, no le da lo mismo. Dan los cursos, pero la gente sigue siendo pobre, que no tiene ninguna posibilidad de entrar al mercado laboral. Yo creo que eso se tiene que terminar. Y también el control perverso que muchas veces tienen las organizaciones sociales o los punteros políticos, las intendencias, que actúan eso sí como contrapartida que vayan a los actos y si no le sacan la asistencia y pierden los programas sociales. ¿Qué te parece, digamos, dirigentes como Juan Grabois? A mí no me gusta hablar de los dirigentes que juegan un rol importante. Lo que tenemos es distinta visión de cómo se resuelve el tema de la pobreza. Planes sociales desde el 97, por ejemplo, de hace 20 años que se distribuyen y en vez de bajar la pobreza ha subido. Por lo tanto, quienes hacen centro en los programas sociales a mí me parece que no resuelve nada. Nosotros, aunque sea una experiencia muy pequeña como en la Juanita, en un proceso colaborativo entre la empresa y casi sin ayuda del Estado, generamos puestos de trabajo. Y te tiró la difícil, entonces. ¿Por qué la Juanita o vos crees que vos pudiste y tu gente pudo y otros no pueden? Y tiene que ver con esa idea. A mí me parece que quienes quieren vivir del Estado no se pueden liberar porque no están liberados de la cabeza. Lo que nosotros tenemos es absoluta libertad. Y buscamos cuáles son las mejores condiciones para nuestra gente y generamos la posibilidad de que sea nuestra propia gente la que se libere. ¿Vos crees que la gente que recibe planes tiene una suerte de ligación? Están sometidos, están sometidos. ¿Mentalmente? Sí, sí, sí. Sin lugar a duda porque le hacen creer que es lo único que pueden. Lo que a nosotros nunca nos convencieron es que nosotros nacimos para ser pobres y que lo único que nos puede dar es el Estado. La verdad que si hiciéramos eso estaríamos perdiendo nuestra libertad. Y si alguien escuchara y te estuviera en esa condición y dice mirá, Toti, vos tendrás una capacidad especial pero venías a buscar trabajo conmigo y te vas a dar cuenta que está fría la economía, que si te replicaran todo eso y te lo atribuyeran a una cosa más excepcional que a una regla. No, a mí me parece, primero porque hay muchos, la Juanita de organizaciones sociales que hacen eso, no tienen la visibilidad. Yo creo que lo más interesante de lo que nosotros hicimos fue haber entendido la cuestión asociativa, esta de transitar los prejuicios de que el otro solamente te viene a joder y pensar en que estas asociaciones con otros diferentes pueden generar nuevas cosas. Yo creo que perdimos el miedo al diferente. Eso fue lo que nos dio la oportunidad. Casi estás dando una clase de psicología, te quiero contar, porque estás contando cuáles según tu criterio son ideas que están instaladas en la cabeza de la gente y que operan como a lo mejor barreras. Por lo menos son tus ideas, no sé si las va a compartir todo el mundo. ¿Cuáles son esas ideas de la esclavitud mental para vos? Bueno, para mí es la idea de que vos no podés salir de esa situación. Pero ¿cómo se instala esa idea? ¿Te la instalan? ¿Se te va instalando sola? Marcame el proceso. No, no, te la instalan. Y esto es el Estado. Por ejemplo, romper la cultura del trabajo fue una política de Estado. Los años 90, cuando nosotros quedamos desocupados, salíamos a la calle, yo era piquetero porque quería trabajo genuino. Cuando aparecen los planes sociales y se masifican, ya hay un sector que empieza a decir no puedo salir si el Estado no me lo da. Y eso me parece que rompió esa idea de dignidad que tenían los trabajadores que aunque fuera duro vos tenías esa cultura del esfuerzo para poder hacerte la casita, qué sé yo. Sabe todo el mundo que me conoce, yo vivía en una villa, pero podía salir, digamos, la villa era un lugar de tránsito. De pronto, hoy en el conurbano, muchos que dicen yo no puedo salir de acá. Y creo que tiene que ver con esa esclavitud mental que se tiene y que lo crearon a partir de los planes sociales. La pobreza fue funcional a una forma de construcción política. Repetilo. Que la pobreza fue funcional a una forma de construcción política. ¿Cuándo empieza esto? Porque empieza con el peronismo. ¿Es un discurso antiperonista el tuyo? No, al contrario, al contrario. Yo hablaba con, me acuerdo, una charla larga que tuve con Jorge Triaca, el ministro de Trabajo, hablando de peronismo, digamos, ¿no? Y él me decía, y yo coincido, lo peor que hizo el kirchnerismo es haberlo convencido a los pobres de que no podían ascender socialmente, de que no se podía pensar en mejorar tu calidad de vida. Pero perdóname, ahí te hago de abogado al diablo. ¿Y en qué los convenció? ¿Quién y de qué modo los convenció? Yo creo que tiene que ver la desocupación, por ejemplo, de los años 90, la hiperinflación de los años anteriores, la hiperdesocupación, la dictadura fue golpeando en la cabeza de vastos sectores que en cada crisis se quedaban cada vez más atrás y eso hizo que vaya penetrando la idea de que no se podía salir. Por eso yo creo que hay que evitar las crisis. Las crisis siempre pierden, estos que pierden siempre, y te va taladrando la cabeza. Ahora fue una política de Estado el subsidio. Veinte años pasaron. Cuando vos te dicen, bueno, hay generaciones, sí, sí, pero no es que queríamos nosotros, ¿eh? Eso fue una política. Tenemos tres minutos, Toti. Si hay alguien que te está viendo y dice, Toti, está bien, yo no tengo esa voluntad o ese espíritu, esa resiliencia, ¿qué le decís? Porque vos un poco sos medio motivador. Sí, yo primero lo que le digo es que todos los emprendedores, por ejemplo, que existen en todos lados, porque de alguna manera hay que sobrevivir, tienen un enorme capital, que es su capacidad de trabajo. Mientras tengan capacidad de trabajo, tienen capital como para empezar. Porque una de las cosas que más cuando uno empieza a desarrollar es decir, yo no tengo capital, y entonces recurre al Estado, qué sé yo. Si no, yo sí tengo capacidad de trabajo, puedo acumular eso. Y eso me parece que es central. Tengo. Nosotros nunca, creo que la diferencia con otros movimientos, que nunca nos paramos desde la carencia, siempre nos paramos desde la potencia, lo que tengo. Lo que me falta, lo voy a conseguir después. Nunca nos paramos desde la carencia, sino desde la potencia. Sí, sí, porque nosotros, por más que quedamos desocupados, nos decían que el mundo había cambiado, yo tenía más de 40 años, ahora yo tenía mi fuerza de trabajo intacta, es decir, mi capacidad de trabajo estaba intacta. Si otros no lo tomaban, entonces tuvimos que buscar la forma autogestiva del trabajo. Nos quedan dos minutos. Vos sacaste un libro que se llama De la culpa a la autogestión. Sí. Te quiero preguntar por qué la culpa. Te pido unos segunditos. Ahí está, ese es el libro. Mirá, ahí lo tenés en el monitor. ¿Por qué la culpa? Bueno, lo primero que se instaló para que el tema de la desocupación, vos creas que era responsabilidad tuya, fue la culpa individual. Vos estabas desocupado por alguna razón, porque era gordo, porque era flaco, porque era viejo, porque era joven, porque no había estudiado. Porque te habías quedado en desuso, porque no te habías capacitado. Sí, 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 y eso se instalaba en ese momento. Vos ibas a la empresa y veías los carteles que decían no hay vacantes, pues así se buscaba trabajo antes, ahora cambia, ¿no? Y en la propia familia te dicen, no, pero si en la tele dice que hay trabajo, y vos venís acá y se va, iba instalando esta cuestión de la culpa. Nosotros pudimos transitar la culpa. Dijimos, bueno, no nos toman, pero podemos ahora empezar a construir nuestra cooperativa, ola, ola, todas esas cosas, como hicieron muchos movimientos sociales. Y esta idea de autogestión es lo que nos salvó, digamos, ¿no? Que empezamos a ver que nuestra capacidad de trabajo estaba intacta, lo que se había modificado era la cuestión del empleo, pero nosotros podíamos salir. Toti, la última. Después ese otro, que me parece muy interesante, compilé otro libro que se llama Cuando con otros somos nosotros, que es este proceso, digamos, ¿no? De convergencia con otro, con Martín Churba, con Maru Botana, con el Banco Santander, bueno, hice una propaganda, y con otros, con los productores rurales, con los distintos que nos dieron posibilidad de empezar a construir trabajo. Mira, una cosa, nosotros tenemos hoy un emprendimiento de un call center, tiene 27 personas. Con la campaña de pan dulce, que nos fue muy bien, vendimos 12.000 kilos de pan dulce, vamos a ampliar el call center que va a llevar a 84 personas. Eso es trabajo genuino, es trabajo cooperativo, se puede hacer eso. Toti, rico, ¿tu padre adoptivo vive? No, murió hace un par de años. ¿Qué pensaría de vos? ¿Te ve por televisión, te ve en la política? ¿Qué diría él? Yo cada tanto que pienso en él, me acuerdo cuando vino a mi asunción de diputado en el 2007, creo que estaba muy contento, y yo también estaba muy contento que él estuviera. Toti, te agradezco muchísimo este rato que conversamos. Bueno, espero que la hayan disfrutado, nos vemos el miércoles que viene. Gracias.